Barcelona Atlético, ahora con esta victoria, va a la gran final. Cuéntanos tus sentimientos al respecto y cómo ha logrado tener un equipo tan competitivo para enfrentarse en esta gran final. Sí, creo que el trabajo desde enero hasta acá ha sido muy bueno de parte de todos, de directivos, de cuerpo técnico. Espero que comenzamos un año con mucha planificación, con jugadores nuevos, 15 jugadores que se incorporaron a este plantel. Tuvimos dos meses trabajando con ellos en la pretemporada y hoy en día, al final del campeonato, eso pasa a su fruto. Realmente no es casualidad que hayamos llegado a la final. Es un gran trabajo de fondo y esperemos que Dios y la Virgen del Fútbol nos acompañe en esta final. La gran final será este domingo 21 aquí en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Hoy vimos fuegos artificiales, vimos una gran animación. ¿Qué podemos esperar para el próximo domingo? Y bueno, pensamos que la semana que viene va a ser una fiesta total para el fútbol dominicano en pleno. Ojalá pueda venir todo el fútbol dominicano, todos los fanáticos, no solamente los fanáticos del Barcelona Atlético, ni del Cibado Fútbol Club, sino de todo el fútbol dominicano. Vamos a tener un evento de primer nivel como hemos acostumbrado durante toda esta temporada y esperemos que tengamos un juego lindo y ojalá que el Barcelona salga campeón. Bien, un mensaje ya de exhortación a los barcelonistas, a que se den cita como lo hicieron hoy, el próximo domingo. Bueno, a toda la familia del Barcelona que nos ha acompañado durante estos dos años, en la buena y en la mala, este es un momento para que disfrutemos todo en familia, como lo hemos disfrutado desde el primer día. Y los invito a que la semana que viene se sumen todos a apoyar al Barcelona Atlético, que estamos seguros que el equipo va a responder para ustedes. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a ustedes y saludos.